Es comunista, populista, ya ven, hasta ayer vinieron unos extremistas de España, del Vox, se unieron con el PAN, porque son lo mismo, nada más que simulaban los del PAN y otros, de que eran demócratas. Y no, son conservadores y ultraconservadores, casi fascistas, y está retoñando todo eso en España. Muy lamentable, porque el pueblo español es un pueblo liberal, progresista, muy trabajador, muy honesto, y esto que está retoñando es lo peor. Son los más autoritarios, clasistas, racistas, corruptos. Hay todo un escándalo que tiene que ver con el rey sobre la utilización de influencias para sacar provecho en lo personal, para enriquecerse, toda una inmundicia que no tiene que ver con el pueblo español, con la mayoría del pueblo español. Esta es una minoría, pero que está tomando mucha fuerza, es como un retoño del franquismo. Gracias. 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 Gracias.